Venga, asústame. El pasado solo es un fantasma. ¡Te traigo consuelo! Cuantos más sello, más parecen multiplicarse. Por mucho que se repita, no deja de ser extraño, ni doloroso. ¿Qué? Sin un banquete de tristeza, una zacana se muere de hambre. El camino a la ruina. Ya he ido antes por aquí. Ari, a ver si con tus encantos consigues que espabile el necio de mi hermano. Olvida el pasado, pues enturbia el futuro. Los azacanas se han extendido como una plaga desde la invasión noxiana. Mi trabajo no termina nunca. Tan Kench, dos abrigos. Conozco tu verdadero nombre, demonio. Las palabras pueden salvar a un alma sin necesidad de espadas ni brujería. ¡Hush! ¡Destierra! No hay destino. Solo el mañana. ¿Derrotado? En absoluto. Los demonios tienen muchas formas. Los cazo a todos por igual. ¡Ah! Me consume. Renuncia a tus cargas. Parpadea y te perderás tu propia muerte. ¡Otro fracaso! Te sobra la arrogancia. Pero no engañas a nadie. El equilibrio es un espejismo, Shen. Seguro que eres consciente de ello. Los azacana acechan entre el miedo y la incertidumbre. ¿Qué es este horror ancestral? ¿En esto se convierte una azacana? De vuelta a la caza. Cumplo con mi deber. El miedo te abruma. ¡Fuera de mi camino! En esta segunda vida maldita. ¿Dónde acaba la máscara? ¿Y dónde empiezo yo? ¡Muestra la verdad! Se puede someter a una azacana tras nombrarlo. No es suficiente para detenerme. ¡Ku-o-an! Sin dormir, sin descanso, no hay tiempo. El perdón es... complicado. ¡Golpes certeros! ¡Mancillas mi acero! ¡Sé! La caza... No acaba nunca. Si me hubieras escuchado... Extirpado. Sé tu nombre. Tus inseguridades te atan. Tus demonios te persiguen. ¡Ah! ¿Quién pudiera estar ciego a los peligros de este mundo? ¡Talla el espíritu! A veces debes luchar con una persona para salvarla. Otro azacana sellado. Evelyn. Una maestra de la agonía con máscara de dulzura. La cosa se pone personal. Algunos días, olvido qué hay bajo esta máscara. Sin descanso. Sin tregua. No soy el enemigo. ¡Te salvaré de ti! Derrotarte no me producirá satisfacción alguna. ¡Acabemos con esto! ¡No podéis esconderos! Muchos me confunden con las pesadillas a las que doy caza. ¡Que lo hagan! ¡Tormenta de espadas! ¿Te has unido a un demonio voluntariamente? Menudo insensato. Cuando nos cruzamos en el reino espiritual, el azacana que ahora cubre mi rostro me reconoció. Raro es aquel que muestra su auténtico rostro. Adiós. ¡Cercena! Encontré al espíritu más extraño en un acantilado junto al mar. Caminaba a cuatro patas y hablaba de sueños. Un festín para los azacana. He escapado de vuestro ciclo, cordera y lobo. ¿Habéis venido para llevarme de vuelta? Los azacana acechan por todas partes. Pondré fin a sus masacres. Un corazón roto. Una mente inquieta. Todo puede atraer a los azacana. Camino por ambos mundos. Antes el honor me ataba por encima de todo lo demás. Pesadilla viviente. Acabaré contigo antes de que te cruces en el camino de la cervadilla onírica. ¡Ah! Ríndete o cae frente a mis espadas. Antes perseguía un viento descarriado. Ahora doy caza a una tormenta de oscuridad. Un pie en la tumba. ¿Qué se hace con tantas máscaras? No estoy aquí para salvar sus almas. Dos caminos se cruzan. Uno condenado a terminar. Que tu espíritu encuentre la paz que no tuviste en vida. ¡Oh! Tu duda te traiciona. No estoy aquí por ti. Me consuela verte, Lilia. Después de tantos azacana. ¿Cuándo encontraré la paz? Azacana por todas partes. Tu remordimiento es un lastre. ¡Deshazte de la duda! ¡Acero y espíritu! ¡No cazo para matar! ¡Frede! El miedo, una vez nombrado, pierde el control. Una máscara rota se enfrenta a una espada sin honor. ¡Ah, comer! ¡Como lo echo de menos! Me miran y solo ven la máscara. ¡Viento lacerante! ¡Mis espadas saben tu nombre! Con cada máscara que obtengo, me acerco más a comprender la mía. Pensé que la muerte me otorgaría la paz. ¡Qué ingenuo! ¡Fuera! ¡Luchas contra tu propio ser! Demonios interiores. ¡Talilla, tu maestro es un necio! Cada aspecto de una azacana es un trazo. Y cada trazo forma un personaje que revela su verdadero nombre. ¡Es demasiado tarde para ti! ¡No puedes huir de tus miedos! Muchos intentan huir de sus cargas. ¡No lo conseguirán! Un espíritu inocente casi había olvidado que existían. El reino espiritual es... Extraño. Un reflejo diferente al nuestro. Los azacana atrapan a sus víctimas en un círculo vicioso de emociones. La duda alimenta la duda. El miedo genera más miedo. Y ellos se deleitan. Siempre se resisten a la redención. Vinculado al mundo de los vivos. Denegada la paz de la muerte. Kled. ¿Quién te hirió? ¡Husai! Los atormentados se ocultan tras fachadas de cortesía. ¡Casetón! La bondad es un lujo. ¡Es mi deber! ¡No es nada personal! Los humanos mienten. Las espadas dicen la verdad. Alma cándida. ¡No mereces mi tiempo! ¡No hay tiempo para la compasión! ¡Sus destinos sellados por mi mano! El viento está un poco picado, ¿no? Ah, hola, hermano. No quieras ocultarte tras máscaras, Lilia. Tu rostro es amable. Una espada aporta el peso de mi pasado. La otra, la llave de mi futuro. Lleva una máscara el tiempo suficiente. Y olvidarás el rostro que hay debajo. Todo el mundo oculta su rostro. Hermano, nuestros caminos vuelven a cruzarse. También se cruzarán nuestros aceros. Atraviesa el velo. Ahora solo existe la caza. ¡Vendaval de acero! La muerte me rechazó. Estoy seguro de que a ti te recibirá. La culpa te persigue, Riven. Debes perdonarte, o los Azakana te encontrarán. No me dejas elección. Un respiro para devolver a los sellados al lugar que les corresponde. A través de la máscara veo las verdades ajenas. Sin embargo, no alcanzo a vislumbrar la mía propia. Un abrazo familiar. Dormir no es para débiles, sino para afortunados. ¡Espíritu desligado! ¡Qué alma tan oprimida! ¡Gracias! 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 Gracias.